Hola señor, ¿qué representa para ti defender en una dinastía, ir por una copa en este torneo, precisamente Copa Dinastías, defendiendo el legado? Sabemos que han estado compartiendo esquina en luchas de manera tradicional, pero ¿qué representa el ahora defender el legado en una copa? Muchísimo orgullo, la verdad, como siempre le he dicho, yo trabajé durante 10 años para poder tener este gran nombre, respetarlo y siempre tratar de llevar este gran legado, esta dinastía de Atlantis en lo más alto. Entonces, lo porto con muchísimo orgullo, con muchísima alegría, con muchísimo respeto, porque quiero que el nombre de Atlantis se siga hablando en la lucha libre. Entonces, tenemos un gran compromiso, como lo dije en la Copa Junior North, los juniors cuando se enfrentan se dan con todo, y ahora cuando se va a enfrentar padre e hijo, pues bueno, queremos aprovechar. Algunos no tienen toda la oportunidad de compartir tan seguido el rincón con su papá, entonces es un torneo único, un torneo que lo voy a disfrutar muchísimo, porque voy a estar al lado de mi ídolo, al lado de mi guía, que es mi padre. Entonces, creo que los dos estamos en nuestro mejor momento y me atrevería a decir que vamos a ser la pareja vencida. Copa Dinastías y qué mejor pareja que el Junior Atlantis Junior. Qué mejor pareja, luego el triunfador Atlantis Junior, me siento de orgullo. Creo que ha llevado su carrera perfectamente a Atlantis, lo ha dado en el gimnasio, lo más importante, y creo que me entiende abajo y arriba del río. Y bueno, pues ahí está la prueba, ganó el torneo de la Copa, le ganó al místico, entonces es muy importante ser la pareja. La Copa Dinastías, pues vamos con todo, ¿no? Digo que tenemos, estamos entrenando, ya vinimos a entrenar el lunes y ayer, para ver, o sea, no hay, y siempre yo he dicho que no hay rival pequeño, porque es una responsabilidad muy importante, no hace chiste llegar, mantenerse como su padre de 39 años. Entonces, él lo entiende, él sabe, y está un muchacho muy disciplinado y creo que tiene muchas ganas de perdonar como su padre, ¿no? Atlantis, Atlantis Junior, sabemos que todo ha sido un proceso. Obviamente, en la cuestión familiar también ha sido un cambio importante, pero ¿cómo fue para ustedes, en primera instancia, Atlantis Junior, el ver a tu papá, como ya lo dijiste, como tu ídolo, tu ejemplo, y después empezar a hablar el mismo idioma que él, hablar de luchas, hablar de movimientos, de entrenamiento? Y para usted, señora Atlantis, ¿cómo fue esa cuestión de que primero veía a su hijo jugar, hacer lo que cualquier niño, y posteriormente ya su compañero y hablar del niño? Bueno, yo luchaba en el viernes aquí en la arena de México, y yo soy deportista, y me lo traía, tengo otro hijo, otro varón mayor que él, me lo traía los sábados aquí a, yo vine al gimnasio a levantar pesas, no, dice, no me gusta ese gimnasio, ese rin, me gusta donde tú luchaste, el rin, de verdad, tenía que bajar de dos años, el otro de cuatro años, jugaba luchitas ahí en el rin, toda su vida entrenado y toda la vida, entonces yo pienso que ha sentido una cosa muy padre, tú sabes, como lo dije hace rato, ¿no? Tu padre es tu ídolo, tu héroe, y compartir un rin con tu ídolo y con tu padre, yo creo que es una cosa fantástica para mí, me siento muy contento y orgulloso, creo que he llevado un junior bien cimentado, del A a la Z, ¿no? Poco a poquito, como se debe llevar una carrera de la lucha libre, y como le he dicho, ahorita les dije que, o sea, yo platicé con él después del triunfo del viernes de la Copa Junior, yo le dije que ahorita hay que trabajar más que antes, porque hay que convencer, hay que trabajar más duro, en muchos detalles, en el gimnasio, bueno, lo que es un luchador profesional, ¿no? Bueno, son momentos maravillosos, momentos únicos, porque acompañaba, yo cuando era yo acompañaba a mi papá a las arenas, y lo vives muy diferente, ¿no? A cuando eres aficionado, a cuando ya eres un luchador profesional, ahorita ya compartimos vestidor, compartimos hoteles, viajamos juntos en el carro, en el avión, entonces, ahora que estoy más tiempo con mi papá, pues, créame que siempre estoy feliz, siempre muestro una gran alegría, y sobre todo, ¿no?, que compartes ring, compartes algo que tanto quieres, que es este gran nombre, este gran diseño, y ahora que tengo la oportunidad de llevar esta dinastía a lo más alto, pues, créame que me siento súper motivado, son cosas que en la lucha libre nada más pasa, la lucha libre es mágica, antes acompañaba a mi papá, ahora compartimos ring, ahora tenemos luchas importantes, tenemos torneos importantes, entonces, no me quedó otra más que seguir aprovechando y seguir disfrutando de mi papá. Raro, bueno, cuando debuté en Japón, yo nunca había tenido un Atlantis doble, uno que usara mi personaje, y cuando lo vi en el centro del ring, me dio un shock, ¿no?, yo estoy viendo un Atlantis, ¿no?, pero joven, o sea, como que retrocedí treinta y tantos años, ¿no? Señor Atlantis, para usted, para los dos, digo, en algún momento, quizá, de acuerdo al formato del torneo, pueden cruzarse con los guerreros, con el último guerrero, gran guerrero, que en su momento han estado cobijando muy bien a Atlantis Junior, ¿cómo va a ser este enfrentamiento?, ¿cómo lo piensas? Mira, este, yo sé la cultura de la lucha libre, no importa, amigos, hermanos, compadres, arriba del ring, en ese torneo, pues, puede hacerse muchas luchas, muchas cosas increíbles, yo le digo que arriba del ring, no hay profesores, no hay pareja, no hay amigos, madre de su padre, que va a ser pareja para ser un triunfador, pero si nos toca con los guerreros, no importa, no importa, de ahí, este, tiene todo mi apoyo y tenemos que ganarles también, o sea, aquí estamos, él no porque va a ser pareja de él, no, 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 hay que ser un triunfador, es yo creo que vamos a luchar, lo último para llevarnos esta, esta copa de las dinastías. Con la dinastía que porta Atlantis Junior, el legado, que, bueno, Atlantis, la leyenda, ¿son ustedes la dinastía a vencer en esta competencia? Pues yo pienso que sí, el personaje de Atlantis siempre es un personaje a vencer, sale ganando más el luchador que le gana, o sea, nada más enfrentarte a la dinastía de Atlantis es muy importante, pero no hay que, no está confiado, no hay que estar en la seguridad, hay que estar trabajando, porque Atlantis tiene 38 años, ha tenido muchas rebeldades muy complicadas, muy difíciles, y no es fácil ganar, y bueno, no es, no es porque ganó Atlantis Junior, ya tenemos Atlantis, papá tiene toda la experiencia del mundo, pero todos los demás vienen con muchas ganas, entonces, pues no sé, pero ese tipo de torneos, ese tipo de adrenalinas que le echa uno al 100%, el que sale ganando, es toda la prensa, buenos resultados, y lo más importante, el público, ¿no?, porque salen muy buenas luchas. Profesor, ¿qué tan complicado es un torneo como este para usted? Bien lo dice su hijo, es una pieza muy importante, pero arriba del ring, ¿qué tan difícil es controlar ese sentimiento de padre, y a la vez, pues, de compañero, de luchador, sobre todo cuando alguien se quiere pasar de listo con su hijo? ¿Cómo se controla? Sí, es muy complicado ese tipo de cosas. No creo que se quede pasar de listo, ¿no?, se va a pasar de listo con su papá, un muchacho de 24 años, uno de 85, no creo que se pase de listo, ¿no?, él tiene armas con que defenderse, bueno, pero yo creo que sí se pone nervioso, o sea, sí lo veo, yo hasta descuido mi esquina, y por estarlo viendo, y que no se descuide, está dándole consejo, le digo, escúchame, porque hay mucha gente joven que no te escucha, ¿no?, le digo, guau, destápate los oídos, escúchame que te estoy diciendo desde la esquina, y creo que si me escucha, bueno, vamos a hacer lo imposible de llevar ese trofeo, pero esperemos que hay muchos, muchos con muchas ganas de enfrentarse a los Atlantes y llevarse la Copa de Dinastía. El torneo, ¿qué consejo le das un poco a ser partícipe? No, pues aquí chale muchas ganas de entrenar, no hay rivales pequeños arriba del ring, y todos van con la ilusión de triunfar, ¿no?, o sea, nadie tiene la mentalidad de perder, todos vamos a ganar, a triunfar, entonces todos vamos a echar con todos, yo pienso que todas las ocho parejas están en el 100% de los gimnasios, con sus parejas, con sus hijos, con sus hermanas, echándoles consejos y, ¿sabes?, muchas ganas, ¿no?, o sea, y tener positivamente en la mentalidad que vamos a ganar, entonces somos ocho parejas que vamos a ganar, entonces, pues como te digo, o sea, que va a salir ganando va a ser público, ¿no? ¡Gracias!